Este recultivo de papa lo hacemos los ancestros, lo que han hecho, cultivamos. Cuando llegó la pandemia no hemos podido hacer como durante dos años. Y ahora de vuelta estamos recordándonos al recultivo de papa. Entonces ahí bailamos, cantamos, tomamos, pero la florita todo representa el recultivo de papa y lo que estamos aquí, Urtiga, Dalia, todo es el recultivo de papa, alzar la papa, recultivar la papa, jugar la papa, recién ahora les tocaraban, jugaban, descansaban, no sé qué. Pues siempre, estamos siempre con el axutata y donde va y donde estamos. Hola, soy Cristóbal, soy Cristóbal, soy Cristóbal. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!